Siento que me van a robar Un besito Para ese bomboncito De nuevo, venga Ahí está Ay, cariño Lo sé, cariño Tú sabes el flow Flow, what's up, manica No, no, no Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Este es un mensaje Para la Black Mamba Yo sé que ustedes actualmente trabajan con ese compa que está aquí Pero déjeme decirle algo Ese compa anda queriendo destruir internamente la Black Mamba Anda queriendo serruchar a la novia del jefe Con esa carita como lo ven Bien pinche peligroso Ese son las para las mujeres, eh Así que yo le recomiendo Ya mismo a usted Sí A usted Alfa Que lo asesine Yo así como lo ve Lo tengo dominado a este compa ¿O no que sí? Sí Sí que sí Dios Así que ya sabe Usted a la orden alfa Yo me lo chingo Hasta luego Y estúpido Más encima Oh, man Más encima No, no 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 Este sería el lugar de Oh, shit, bro Oh No Ok What the fuck, nero Oh, demonios ¿Qué fue eso? Demonios ¿Qué fue eso? Esto me joda, palo Esto me joda Parece un perro Esto va fuerte No, no 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 Eso suena es pero agresivo Eso es como un ché guagua Se suba a bando rápido ¿Qué bando? Se suba al auto rápido, mano Vamos Muertos uno Muertos los dos Ya, roben, roben, roben Me bajan Muertos otro Vengan, vengan, rápido Acá, acá Atrás tuyo Andate a la puta, gato Ven, ven, ven Ven, ven, ven A robar Un chingo de armas Preparan Apusten Fuego Mucha Muerto uno Preparen Techo, techo Hamburguesería Apusten No, tía ¡Fuego! ¡Muerto uno! ¡Descansen! Dale, dale, dale Saludala, saludala No, no, no Dale, veníte ¿Me escuchas? O sea, antes me hablaste Y no te escuchaba Y habla como peo, ¿no? No, ya no me gusta Se dio cuenta De esa cuenta Habla raro de esa hembra Habla raro de esa hembra Él se daba cuenta de que él seguía diciendo cosas Por el mismo estilo Entonces No, básicamente le dijo la apuesta ¡Qué huele! ¡Huele! 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 ¡Mirao que está en rojo! ¡Ay, no se puede estar serio con eso! ¿Y que se va a casar? ¡Watson! Y De paso Anuncio acá A mi familia Que son ustedes Que Mentis Y Warren Van a ser tíos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! ¡Vos me están coniendo! ¡Uuuh! ¿La lleno de leche? No ¡No! ¡No! ¡Le llenaron la cocina de humo! ¿Es en serio? ¿Cómo es? Que no te escucha ¿Te doli? ¡Chist! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡¿Qué tal?! ¡Le cago en la concha de tu hermana! ¡Me estás pegando a mi traceta ¡Imbécil! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ya, vealo! ¡De ver cagón de mier... ¡Noo! Chau Chau Pedí que encargate de esta pelea No no encargate tu que no quieren cargarme Me gusta mucho No no ve Chela dale pe Vamonos 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 para el casino Para el casino Para el casino Para el casino Lo levantaron a los negros Aquí están las fotos Pará somos amigos de Palermo nosotros Pará Pero que es Palermo Levantaron al caído Si loco Ahora anda acá Se subió una patrolla Se subió una patrolla Se subió una patrolla Se subió una patrolla Abatido Buenísimo Cuidado Unidad en pie Unidad en pie No, como se tira Cosito No, Cosito es re re ¿Cómo se tiró Cosito? Levanta la mano Date la vuelta Decime, me gusta el pito Decime, me gusta el pito o te pego un tiro Me gusta el pito Ahora decí, la 2 es la mejor banda que tengo Decilo Ah, está listo Decilo, decilo, te mato La 2 es la mejor banda que tengo Los balas se la comen Dale, decilo Los balas se la comen Listo Te ganaste un pasaje a mi corazón Fxxx Fx 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 Gracias.